No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nilijaribu kuigia online, simu ilikuwa tui, inalikonnect, inalikonnect I tried to add even burdens, but I kuigia But we thank God that tunajua kila kitu inakuwaga na sababu yake Kwa hivyo this good morning, I'm so happy Sababu nimeamkua ke mapema And one of the beautiful baby girl Yaka sema sasa mama, pana leo, pana leo, utaheda mjengo I want you to refresh ki dog at least So, nikabua, nikabreke ka dog And I bless the name of God Kwa hivyo nataka, Gladys awasalimie na wabia na pereka CEO Hapizemeni sababu, hivyo diyo ninasikia Kwa hivyo atatusalimia na tukona furadha fikietu mwigine Badu ni fupishan, atawasalimia huyo diya nasimamia fupishans Sababu, maam Gladys unamujua Kwa hivyo, the other baby girl Yanakuwa anasimamia all the fupishans Na watu anasimamia kato na fana nata Unaului univano, maimamu wa sasiko mama Wata suya mada Labda, labda, babayangu wa ritebea queen Oh, welcome babayangu Yes, babayangu Oh, okay Ae, ina vandu wa sani tutogotu hiliya Tutogotu hiliya Susalimia High fupishans Na wa peta sana Na na wasalimia katika jina la yesu Leo tumesema at least to refresh Unaelekea aboseri Huko tufurahi kidogo And then we come back And we know that we are at the top of 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 the top. And we know that we are at the top of 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 the top. And we know that we are at the top of the top of the top of the top of the top. And we know that we are at the top of the top. And we know that we are at the top of the top. And we know that we are at the top. And we know that we are at the top of the top. And we know that we are at the top. And we know that we are at the top. And we know that we are at the top of our top. And we know that we are at the top. And we know that we are at the top. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, yo estoy en un pueblo, aquí estoy en un bonfire, hoy estamos en un bonfire. Por eso, hoy estamos aquí, aquí estamos, aquí estamos. Aboseli es un poco de vida. ¿Estamos llegando a Emali? ¿Cuál es el significado de eso? 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 y 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 ¿Me ha sido aquí? ¿No vamos a la casa? ¿Está bien llegado aquí? Sí, estamos bien. Estamos en casa y en casa. Estamos en casa y en casa. Pero, gracias a Dios, que usted va a ser parte de nosotros. ¿Ata quien nos dé la vida? Sí, estamos en casa. Vamos a darle al sitio. Ya, estamos en casa. Ahora vamos a ser muy fresco. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.